Que a través de la inquietud de Miguel, ese tiempo que teníamos ganas de compartir con quienes tienen nada más y nada menos que la responsabilidad de que alguien pueda seguir viviendo cuando alguien deja de hacerlo, ¿no? Porque una luz que se apaga en otro cuerpo se enciende. Transplantar es coordinar lo que se va y lo que viene, lo que dejó de ser nada para volver nuevamente. Realmente es el acto de amor que no tiene precio, porque uno que le ha tocado vivir y lo lleva muy adentro, cada día que se levanta agradece un día más de vida y eso lo debemos a los donantes de órganos. Y cuál es nuestro compromiso es seguir trabajando por lo más de 7.100 pacientes que hay en lista de espera. Y algo que a mí me conmueve mucho que son los nenes, los chiquitos, que en este caso al día de hoy hay cuatro nenes que están en el hospital conectado a un corazón artificial, que son Renzo, Maya, Sebas y Anita. Entonces, bueno, es algo que a mí me conmueve mucho y por eso soy tan insistente en esto. Digo, cuando somos personas mayores sabemos que es dura la lista de espera, es duro para los pacientes que están en diálisis, pero cuando hay chicos inocentes que les toca pasar por estas situaciones, doblemente apuesto a seguir trabajando y nunca uno pide que fallezca alguien para que haya un donante y poder salvarle la vida, sino que simplemente es trabajar por ellos y hacerle llegar el apoyo emocional a la familia de que hay gente que, bueno, se preocupa por seguir trabajando sobre la nación de órganos. Lo mío es muy simple, simplemente agradecerles a los dos profesionales que se hayan llegado hasta aquí, hasta nuestra ciudad. Y lógicamente agradecer y felicitarlo personalmente, como lo ha hecho en varias oportunidades ya Miguel, porque realmente es una persona con mucho empuje, es una persona que día a día, desde esta ciudad, esta centenaria ciudad, hace su aporte, su granito de arena a una gran montaña para lograr que cada vez en Argentina se tomen más conciencia sobre lo que es la donación de órganos y para que, bueno, se difunda esto en todos lados. Me preguntaron, me dijeron, vení a hacer esto y aprendimos a hacer esto sobre la marcha, porque es una especialidad que no existía hace 20 años. Orgullosamente podemos decir que somos protagonistas de las primeras generaciones de procuradores que ahora la gente vive para trasplante y que estamos reclamando que un día los consejos enérico, las autoridades enéricas nos reconozcan como especialidad. Venimos en distintos lugares, en algunas terapistas intensivas, en otras internistas, él es técnico, y cuando yo hablo de los técnicos siempre me recalco que él va a hablar y me va a contar qué es lo que hace, porque lo hace de todo. Que los señores estén trasplantados fundamentalmente gracias a personajes como ellos, que hacen lo que sea, se subieron a la ambulancia, viajan por 300 kilómetros, sin dormir, si hace falta cruzarse a otra provincia vecina, se cruzan, van con el tipo de trasplante, que entra al quirófano, ayudan al cirujano, hacen el diagnóstico de muertes y falta, hacen todo. El técnico, todo está bien. Hablan con familiares de donantes. Bueno, nosotros somos los que vamos junto con el médico de guardia a como nos denuncian el potencial donante. Y ahí empieza nuestra actividad. Desde hacerle los estudios, de ver el grado de compatibilidad a través de los análisis, y determinar por medio del médico de césped programa y otras pruebas de los reflejos, si tiene o no el potencial donante, y determinar por medio del neurólogo, por medio del médico de césped programa de aclaro, que es igual que el médico de césped programa, estar en condiciones de hablar con la familia y decir que esa persona falleció por muerte suena. y hablar de la donación de otro. En este momento nos estamos, me gustaría decir, renegando a los familiares, porque no tienen sus mitos, sus cosas, y son muy pocos los que donan, no sé cómo es el antiguo que lo haga esta edición funcional. Pero, bueno, logramos que la familia acceda, que dice que sí, y empiece todo un proceso que lleva mínimo 16 a 20 horas, que es para poder alucinar los órdenes. Y ahí empieza la carrera nuestra. Si el paciente es judicializado, tenemos que ir a la joven juez. Entonces, lamentablemente, la justicia argentina, a distintos otros países, tenemos que ir a la casa del juez. El juez no va a venir a la foto fácil, pero a nuestra vida. Pero, bueno, entonces de la carrera le sacamos sangre, le mandamos el servicio cotidiano, la vez que tenemos el HDA, que se llama el servicio cotidiano, lo enviamos al Instituto Caín, lo que nos manda la lista de los 20 receptores primeros de riñón. Y como así también hace la distribución nacional para resolver los precios cuáles son los pulmones y parques. Bueno, y a esta edad, gracias a esta edad. ¿Cuánto fue quién? ¿El deportista? ¿El deportista? ¿El deportista? Bueno, contale. ¿Qué se puede contar, mamá? ¿Cuánto empezó? ¿Yo sabés? ¿Cuánto se trasplantaron? ¿Cuánto se trasplantaron? El 15 de diciembre. ¿Y vos cómo estás ahora? Bien. ¿Y qué haces? ¿Vas al colegio? Contá eso que juegas al básquet. Juegas al colegio, juegas al básquet. El domingo tengo un partido. Bien. ¿El básquet? Sí. Y mamá, ¿cómo es la vida de la obra? Fabry tiene una vida absolutamente normal. Él empieza con una malformación renal desde gestación. Entonces, él nace ya con nosotros sabiendo que tiene un problema renal. Y arranca uno de sus reuniones, pero a los cuatro años ya quedó en el camino y nos preparamos para una donación en vida. O sea, de donante vivo. Como los dos éramos compatibles, por una cuestión de tamaños, me dijeron a mí. Por eso nos fuimos a la Favaloro, porque Córdoba hace cinco años atrás no tenía mucha experiencia en donante vivo. En niños. En niños. Era muy chiquito Fabry, tenía cuatro años, con 12 kilos. O sea, estábamos en el límite. Bueno. Bueno.